Mi nombre es Margarito Ajuchán, Zipac, y mi cargo es Cofrade de Jesús Nazareno. La tradición que estamos haciendo es de cuando Jesús se encontró con la multitud, cuando se multiplicó el pan y los peces, porque así es la tradición aquí en Cofrade, porque del almuerzo comieron así pescadito, seco. Entonces terminaron eso, empezó a venir a la gente a visitar, a dar su limosna, se les da un platillo de pan. ¿Cuánto lleva usted como Cofrade? Estoy integrando por tres, llevo cuatro años. Antes tenía mi papá, entonces como murió mi papá, entonces como ya a nadie se les importa para ocupar el puesto, entonces yo me animé a quedar en su lugar. Mi nombre es Denis Osvaldo Capa, actualmente soy el encargado general de la hermandad del señor sepultado Cristo del Amor. Ok, muchas gracias. Y cuéntenos, ¿qué significa esta actividad o esta tradición que ustedes están efectuando esta noche? Esta actividad en Cachiquén se le llama Mimahuaín, traducido al español es La Gran Cena, recordando aquel pasaje de la Biblia en donde el Señor, nuestro Señor, juntó a más de cinco mil hombres, entre mujeres, sin contar a mujeres y niños, y sus discípulos le dicen que los despache, porque ya es muy tarde y que no hay donde alojarlos ni acomodarles de comer. Y el Señor les dice, pues, denle ustedes de comer. Ellos le contestan que solo tienen algunos panes y unos cuantos peces. Y en ese momento, Él hace la multiplicación, dándoles de comer a cinco mil hombres, sin contar a mujeres ni niños. Eso es lo que estamos recordando el día de hoy. Algunos lo confunden con la última cena, pero no es esa, es la multiplicación de los panes lo que estamos celebrando el día de hoy. Sí, mi nombre es Juan José López, y el tiempo de trabajar con la Biblia, ya desde pequeño, prácticamente, me empecé a los 17 años. Y su participación esta noche fue haber elaborado la capilla que tenemos aquí atrás. Cuéntenos, ¿en qué se inspiró? ¿Qué materiales ha usado? ¿Cuánto tiempo se tardó? Cuéntenos, ¿cómo es que usted hizo esta capilla? Sí, la inspiración de esta capilla es, por ejemplo, nunca se había hecho una capilla para la Virgen. En otros años se hacía el nazareno, ¿verdad? Pero la hermandad, básicamente, es del Señor sepultado. Entonces, se decidió la directiva de que se iba a hacer una capilla para la Virgen. Bueno, mi nombre es Nazario Maxul. Tengo el cargo de vicepresidente de la hermandad. Y cuando hay algo que usted quiera decirle a toda la gente que nos ve acerca de lo que ustedes hacen acá, algún mensaje para todos. Bueno, el mensaje es de que nosotros estamos aquí, animamos a dar todo para el Señor. Y también invitar a todos los hermanos que nos miran, para que también ellos reflexionemos, más que todo. Todo lo que Dios sufrió por nosotros, dio la vida. Él nos compró con su sangre sagrada. Entonces, nosotros tendremos que cambiar un poquito para que Él se sienta feliz con nosotros. Le agradecemos mucho por ese mensaje tan bonito y también lo que ustedes hacen aquí. Gracias por tu tiempo y mucho gusto. Gracias.